¡Soldados de Legión 213! ¿Cómo están? Este va a ser un pequeño video para comentarles que los desafíos para sacar el skin de Luke de granjero y también el emote de Darth Maul donde grita que no vi, ya están disponibles para poder desbloquearlos. Si no saben cómo hacerlo, aquí les comento lo que tienen que hacer. Para desbloquear el skin de Luke, lo que tienen que hacer es meterse a jugar en cooperativo y tienen que matar 150 enemigos. Es bastante fácil, yo lo hice en dos partidas y además de que esta modalidad es bastante entretenida. Les recomiendo que echen un vistazo y bueno, pues de una vez sacar el skin de Luke. El emote de Darth Maul es un poco más complicado, ya que tienen que controlar 15 puntos de control en la modalidad de juego de acción instantánea. El problema es que solo cuentan si lo haces en el planeta de Felucia. En pocas palabras, tienes que jugar en este planeta y bueno, controlar estos puntos. Solo así podrán desbloquearlos. Como se darán cuenta, no son misiones complicadas y todas, desde mi punto de vista, se pueden hacer en un día. No vayan a perderse la oportunidad, ya que si ustedes no logran desbloquearlo en el tiempo que se tiene establecido, si quieren estas recompensas en un futuro, van a tener que pagar con cristales o con créditos que vayas adquiriendo después de cada partida. Les tengo también otro anuncio. Los de DICE acaban de revelar que en la actualización de octubre vamos a tener más skins para los héroes. Para Luke y Han Solo en específico. A Luke lo veremos en su apariencia cuando le dan la medalla al final del episodio 4. Y Han Solo va a ser con su apariencia del episodio también 4. Entonces, vayan guardando sus créditos para poder comprar todos los skins al momento que salgan. Bueno, pues, por mi parte fue todo. Esto fue un video bastante corto, ya que estoy preparándoles la siguiente guía para jugar Battlefront, en la cual vamos a hablar, pues, de Luke. ¡Espérenlo! Les dejo de fondo este mod que salió hace unas semanas, en la cual podemos ver a Felucia de noche. ¡Disfrútenlo! Yo me despido, mi nombre es Darth Alfred y que la fuerza los acompañe. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.